Amigos, el Presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció que presentará mañana a la Corte Constitucional la propuesta de enmienda para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Nos amplía los detalles Karen Aro, quien sigue el tema. Adelante. Buenas tardes, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes, así es. Y fue precisamente el Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien confirmó que este jueves 5 de septiembre enviará a la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas a la Constitución, en el cual se propone restar y limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a la designación de autoridades de control. Escuchemos los detalles. Lo que se está proponiendo es esa eliminación y tenemos un año en el proceso de debate, una vez que la Corte Constitucional absuelva esa consulta que se hace para poder determinar que este es el camino a través de la enmienda, para poder debatir cómo sería el procedimiento para designar a estas autoridades. El garantizar que este proceso de elección y nombramiento de estas autoridades de control sea transparente, tenga abedurías. Y respecto de las comisiones de los derechos de los trabajadores y de gobiernos autónomos, las cuales desde hace tres meses no han logrado iniciar su agenda de trabajo. El presidente de la legislatura, César Litardo, aseguró que se ha ordenado que este mismo jueves 5 de septiembre inicien sus labores y tomen una decisión respecto de quiénes las dirigirán. Escuchemos. Cada comisión tiene que asumir su responsabilidad dentro del marco de su trabajo, de ser responsables, y en ese sentido es el llamado que hemos hecho de ayer, y de que cualquier resolución que tome sea en la interna, y que ese sea el camino para destrabar este proceso que ha tenido estas comisiones en varias semanas y meses sin poder tomar acción en la Asamblea Comunitaria. Se presentará un nuevo nombre, esperemos que eso sea así, para urgentemente reunirnos la comisión y elegir al nuevo presidente de la Comisión de los Trabajadores. Y para finalizar, debo contarles entre la agenda extensa que se ha cumplido de actividades hoy en la Asamblea Nacional. En la mañana, el presidente de la legislatura mantuvo una reunión con el representante de la Organización de Naciones Unidas. En la cita se firmó un memorándum de entendimiento para temas de cooperación con este organismo. Debo informarles además que también justamente a esta hora está presente aquí en el Palacio Legislativo la ministra de Educación. En esta mesa legislativa se revisan los temas de pago a los jubilados. Es la información que yo les tengo hasta el momento, más detalles obviamente en la tercera emisión. Continúan ustedes. Buenas tardes.